La escena que más te gustó en la película, ¿cuál fue? Bueno, la escena que más me gustó en la película, bueno, si tú supieras que hay escenas donde yo no estaba que me gustara, porque a mí me gusta ver cómo se maneja Fran Peroso, porque Fran Peroso es mi actor favorito en el cine dominicano. Y yo vi en una parte donde Fran Peroso se movía totalmente solo, pero esa escena lo vi tan full a Fran Peroso, que yo dije, wow, me siento que tú eres una película bonita, una película que sé que puede llamar la atención de mucha gente. Esta película son dos personas que convivieron con una dama sin protección y dejaron un niño que es pío la distingencia y no se sabe de quién es el bebé. ¿Cómo te sientes de interpretar el papel del niño en la película? Oh, bacanísimo, tú sabes porque me dan todos los tratos bacanos, sabes que a los niños los tratan bien, entonces papá es mío, un niño que es bacán, y tiene una madre superior a la que te ama, y yo a los que te explotan a nuestra mujer. ¡Chalalalalala! ¡Capecúa 25! ¡Se llega! ¡Diablo! ¡Usted está vaciando ahora! Resulta que la señora fina amasó una vasta fortuna. Agotaba de llegar la información de que ustedes heredaron una buena moña. 200 millones de pesos en efectivo más todas las obras de arte. ¡Puedo gastar ese dinero en un puestazo para que no se den cuenta! Nadie me dijo que esto de ser padre iba a ser tan difícil. ¿Pero bueno muchachos, yo no voy a llegar viejo o no? Ese es el ejemplo que ustedes quieren darle al niño. Bueno, realmente es que estaba cayendo presura ahí. Nosotros nada más queríamos ayudar. O si sobornando a un mayor. ¡Pablo! Demasiada pólvora, se me fue la mano. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La cantidad de pólvora estuvo perfecta. ¡Más de aire veras roto! ¡Listo! Para mí fue extraordinario. Y el que la vio sabe mi trabajo dentro de ella. Y yo creo que ha sido una de las mejores películas que se ha hecho aquí. Por las explosiones, la actuación de Pío, la de Fran, la de Boquepiano. Y la mía, por supuesto. ¿Qué fue lo que más le gustó de ella? La trama. Porque en nuestro país pasa eso. Y no en mi país nada más. En muchos países pasan lo mismo. Cada vez con mujeres contentas. Y soltamos aquello. Y tenemos un hijo. Y después nosotros vamos a ver qué es. Y decimos, bueno, al que le toque que se lo lleve. Si le proponen nuevamente hacer una película con ellos tres, ¿usted lo haría? Veinte veces. Yo creo que Fautomat es uno de los mejores actores de este país. Y Fran Peronso es uno A. Hay muchos actores buenos. Como Reimo, Miguel. Pero Fautomat y Fran Peronso son dos actores increíbles. Y Pío, a pesar de que no tiene la experiencia de quizás de ser un actor de carrera, es muy bueno. Mira, a mí me encanta porque es un género que no se ha explorado en República Dominicana. Es una película muy caricaturesca. Es una película que tiene un toque infantil. Es muy inocente. Pero al mismo tiempo la puede ver un adulto. Como son las películas de Disney. Que tú ves una película con tu hijo. Se la disfruta el niño. Se la disfruta el adulto. Fue un género muy extraño para mí. Y es la primera vez que lo interpreto. La caricatura o la comedia física. Y me encantó. Me encantó. Me encantó la experiencia de ver. Porque es algo que siento que estamos explorando cosas nuevas en la comedia. ¿Qué esperamos en un futuro de Flash? Yo no sé. Mucho más cine porque es lo que yo amo. Seguir trabajando. Que es lo que a mí me gusta. Yo, bueno, ahora mismo hay una película que es una película de acción. Que es A Tiro Limpio. Que creo que estrena a final del año, a principios del año que viene. Y también tengo una película con Vogue que se llama La Familia. Es una comedia dramática de acción. Es un género que casi que no se ha explorado también en República Dominicana. Y Cola O2 que estrena ahora, que la dirigí. Cola O2 se estrena en noviembre. Estoy muy contento con el resultado también. En esta película, ¿qué tú sentiste al momento de estar de nuevo en cámara? De poder participar y sentir esa esencia. Yo me divertí muchísimo porque cada vez que veía una escena recordaba el momento cuando se filmó. Hace ya tres años que filmamos la película. Verla ahora en pantalla ya finalizada me llenó de muchísimo orgullo. Porque recordé, yo disfruto la película dos veces. La disfruto como espectador, pero también la disfruto como actor. Viviendo, recordando todo lo que podía, lo que estaba pasando detrás de cámara. Las ocurrencias de todo el mundo. Súper, súper divertido. ¿Qué te lleva de ella? Me lleva de ella un bonito mensaje. Que al final de cuentas, la paternidad, muchas veces el padre no es necesariamente el genético. Muchas veces el que está dispuesto a darte la crianza, el que está dispuesto a echar el pleito contigo. Muchas veces terminan siendo mejores padres que el mismo padre genético. Bueno, realmente nos pareció una muy bonita secuencia, muy bien lograda, una muy buena colorización. La música también y las actuaciones por los que estaban ahí, evidentemente. Si vienen a verla, se van a dar cuenta que fueron buenas. Anderson, para ti, ¿cuál fue tu parte favorita? Bueno, yo, todo tuvo su momento, pero creo que el mensaje que dejó la película, al final, aparte de lo que nos reímos, ¿verdad? Con la actuación, pero tuvo un mensaje muy positivo. Que todo el que la vea, de verdad, que espero que tenga esa misma reacción que tuvimos nosotros. Porque el mensaje fue que a veces buscamos lo que quizás no es lo que conforme una familia. Porque la familia no todo completo. Entonces ahí quiere decir que hay que quererse como somos. No, no, no.